Hemos llegado prácticamente a los 50 primeros vídeos de la serie que hemos denominado 100 expertos en estudios urbanos dicen esta idea nació dentro del instituto de estudios urbanos con el fin de poner a presentar a dialogar a debatir los enfoques las ideas los modelos de comprensión los modelos de interpretación las acciones políticas las acciones públicas los liderazgos sociales que los diversos expertos en estudios urbanos tienen alrededor de los problemas urbanos problemas de gobierno problemas de gestión problemas de urbanismo problemas de planificación problemas de transporte problemas de movilidad problemas de proyección social problemas de economía problemas de inserción global y bueno los diversos enfoques que van apareciendo y en esta perspectiva resulta ser supremamente importante tener claro que esta serie ha sido fundamental para poner a circular en el país en el internet a nivel global una serie de vídeos de expertos que han resultado ser supremamente enriquecedores han hablado profesores de la universidad nacional de colombia han hablado y ha participado profesores de muchísimas otras universidades han participado profesores extranjeros pero lo importante es que el tema del urbano se ha puesto en evidencia y se ha puesto en evidencia desde como un tema complejo un tema inter y transdisciplinario como un tema que aboca y involucra a todas las miradas y todas las dinámicas posibles y que en esa misma perspectiva conduce a que necesariamente sea fundamental casi que ineludible tener que hablar del urbano en esta perspectiva esperamos entonces poder continuar y llegar a los 100 expertos en los estudios urbanos dicen todos pueden participar en el mundo de la universidad